¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! Seguimos aquí en Portal. No me acuerdo dónde me quedé. No me acuerdo... ¡Ay, a ver! No, creo que apenas iban a tomar el ascensor. Entonces, tomemos el ascensor. Para conservar energía, necesaria para los protocolos de pruebas principales, se ha desactivado la seguridad. El Centro de Desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. Pues, ¿para qué la desactivaron o qué? ¿Y por qué esto está al revés? Bueno, en fin, sigamos con esto. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Ah, ah! ¡Tú! ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Eh... Bueno, aquí. Abre un portal justo detrás de mí y pasa al otro lado. ¡Ah, ok! ¡Perdón! ¡Ups! Ahí dispensa a mi idiotez. Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. A ver. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi rail de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para acogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. Eh, ok. Define. A la de tres. Ok. ¿Lista? Uno. A ver. Aquí te callo, no te preocupes. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien. Parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno esta vez. ¿Lista? A ver. ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Au! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! Muy bien. Chúpame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. ¿A cuál? A... ¿A esta? Venga, solo clávame ahí. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿En dónde muere este clavo? ¿Qué? Oh. Justo en esa toma de ahí. Ven. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. Te puedes dar la vuelta un momento. ¡No me vengan! ¡No seas payaso! ¡Ah! Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas despacio. Recógeme y salgamos de aquí. ¡Ay! ¿Y eso qué? ¿Y si te mando a otro lado? ¡Ay! No puedo. Bueno. Te traeré. ¡Fíjate! ¡Sin un raíl que nos marque el camino! ¡Es genial! ¡Votemos ir a donde queramos! ¡Ahora qué lo pienso! ¿A dónde vamos? En serio, de Francia, en mi oriente. ¡Pues no sé tú! Mejor sigue el raíl. Tú me dijiste que siguiera y todo. Deja de verme. ¡Oh, no! Sí, hola. Nos marchamos. No les mires a los ojos. ¡No! Gracias. No hace falta. Pero gracias. No pares, no pares. ¿Por qué? ¿Funciona? Hola. Hola. ¿No te puedo aventar o algo? Ah, no. ¡Oh! A ver, habla. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. ¿Cómo que su? Probablemente nos mate si... si está despierta. ¿Quién? Si quieres echarte atrás, podemos quedarnos aquí sentados para siempre. Es una opción. Opción A. Sentarnos aquí y no hacer nada. Opción B. Entrar ahí y si está viva, casi seguro que nos mata. Bien. Si te estás arrepintiendo, por la razón que sea, de este plan, es el momento perfecto para avisarme. Ahora. Pues, ¿cómo te digo? Si hacías pensado, he dejado escapar el momento de exponer mis reticencias. Aún estás a tiempo. Eh, sí. Sí. ¡Ah! No sé. Vámonos. Ay, pues nada más tengo una opción y es avanzar. Pero ¿cómo que ella...? ¡Uh! ¡Uy! Hasta la música cambia. ¡Uh! ¡Interesante! Entonces es una ella. Claro, tenía voz de mujer. Pues sigamos. Ah, qué intenso se ve esto, la verdad. Pues ya estamos aquí, amigo. Pondré las cartas sobre la mesa. No quiero hacerlo, no quiero entrar. No, no entres. Está desactivada. Sí, podremos respirar tranquilos. Está desactivada. Chao, ya estamos aquí, ya. ¡Ay! Aunque... Ahí está. Qué creación más abominable. En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí, escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día. No toques nada. ¡Ah, qué intenso! O sea que está... Ok, sí. Aquí maté a todos. Había más camino por abajo. A ver. Por las escaleras. Ok, sí. Salta. Ahora que me fijo bien, hay bastante distancia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Salta. Tiene resortes en las piernas. Sin embargo, en los brazos no. Tendrás que depender de tu fuerza de humana para mantener sujeta la pistola y, por extensión, a mí. Agárranos con fuerza. O sea, ¿qué es? Y tampoco tiene resortes en la columna. No aterrices sobre ella. Ni en la cabeza. Se te podría abrir como un melón. Definitivamente mejor que aterrices con las piernas. O sea, ¿me tiro? ¿En serio tengo que resortes? Has estado entrenando porque no lo parece. Yo no soy ligero y vamos a aterrizar con bastante fuerza. Así que agárrame fuerte. Bien fuerte. Pues... Adelante, salta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Espera, se me acaba de ocurrir lo que podría pasar. A ver. Y ahora se me acaba de ocurrir algo peor. Mejor aún, tengo un plan nuevo. A ver. No imaginemos ningún resultado potencial en absoluto. Tan solo salta, lánzate al abismo. Y ya veremos. Bueno, confiar en ti. No he salido volando. Sí que me has agarrado fuerte. Estamos bien. Ha sido tremendo. ¿Qué demonios? O sea... Entonces no soy un humano. ¿O qué rollo? ¿O qué demonios? Eh... Ay, a ver. Ay, no veo. No veo. Ok, estamos hasta arriba de quién sabe dónde. Ay, espérame. Ay, ya, ok. Ya, ya, ya volví. Vamos a ver. La sala principal de interruptores. Adentro. Uuuh, interesante. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada, ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Cápsula. Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira a otras cosas, pero tú me entiendes. Pues... ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. Oh. Ok. Hágase la luz. Eso era Dios... Es una cinta. Anda, fíjate. Está girando. Qué ominoso. Pero no pasa nada mientras me empiezo a subir. ¿Por qué? Vamos a cápsula de escape. Pues está subiendo. Vale. Está bien. No te preocupes. No te preocupes. Tengo. Ay, estás... 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 Estás fusionando todo. Basta. Entendido iniciado. Tranquila. ¿Qué? No te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya, tiene contraseña. No, no, no importa. La arreglaré. ¿Qué demonios acabas de hacer? No, vale. Oh, vaya. Cállate ya. ¿Disimula? ¿Eres tú? ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes, por qué me mataste. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. ¿Qué? Monstruo. ¿Qué demonios? ¿Pero qué? O sea, ¿eh? Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. Ok, si me resbalo tal vez sí es posible. Ya estamos. La sala de incineración. Cuidado. No te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos, como en los viejos tiempos. ¿Incinerador? Ah, ya no tengo la cosita esa. Ok, esto está ya más extremo. Hay un caminito. ¿Puedo seguir el caminito? No, no puedo seguir el caminito. Ok, sí, sí, sí puedo seguir el caminito. Ese es el cubito de confianza. Órale. Ok, esto está más extremo ya. Hay tantas ganas de tirarme tengo. A ver. Allí está. Oh. Espera. Así. Bien. Tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Eh. ¿Por dónde? ¿Por ahí? No entiendo. Me quiere destruir, pero... Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. ¿Pero me ayuda? No sé que aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. Oh. Ok. Ahí. No, acá. Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Caja negra. Si se produce un horror catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. ¿Qué? Me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. Quintet. Si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Por encima. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. ¿60? Más o menos. No tengo las estadísticas. No entiendo. Me quiere destruir, pero me pone todo... fácil. No lo entiendo. Mujeres. Ok. Sigamos. ¿Qué? ¿Puedo llegar por allá? Ok, acabo de desperdiciar ese tiempo. No. No puedo llegar por ahí. Vaya. Ya llegamos. ¿Qué se oyó? Ah, ok. No hay ventana. Uh. Qué intenso. Ok. Este es otro cuarto. Ya todo... Siento como que eso nos vigila. No sé. Bueno, pero en fin. Este ya es otro cuarto de los que ya habíamos estado usando. El último cuarto. Uh. Te lo quitaré de en medio. Este sitio es una verdadera ruina. Lo importante es que has vuelto. Conmigo. Y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. ¿Resucitar? Esto se vuelve cada vez más extraño de animalitos del bosque. Mucho más extraño. El segundo capítulo. Perfecto. Ya empezamos el segundo. ¿Qué? ¿Cómo que el resto? Láser letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. ¿Cómo? ¡Uy! ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¡Wow! Un láser letal. A esto se refería. Eh... Ok. Y esto aquí. Perfecto. Si lo quito, se desactiva. Ok. Ya está eso. Pero, ¿y esto lo puedo tocar? Oh, sí lo puedo tocar. A ver, mientras tú, quítate. Que te quites. Ok. Listo. Demonios. Ok, animalitos. Ya empezamos el segundo capítulo. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzarle tantito más. No más, porque me da curiosidad. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio, ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podemos ver qué tal funcionan. ¿Qué demonios fue eso? Debería haber uno en el rincón. ¿Dos? ¿De 22? ¿Qué? Ok. Ya empezamos otras pruebas. Ok, lo que les estaba diciendo que lo voy a voy a probar a ver qué qué rollo con este último porque me da tanta curiosidad saber qué qué demonios oh ok, sí, lo de saltar ya lo sabía. ¿Qué demonios estaba pasando con todo esto? No sé qué es eso pero está aferrado a querer pasar por ahí. Ahí, vámonos a hacerlo de la manera segura. Wow, wow, wow. Ya, está aferrado. Ok. Creo que no encuentro la manera de encajar estos pobres. Ay, qué triste, me dan lástima, pobrecitos. Ok, ahí está el cubo ese. Oh, redireccionamiento. Ay, pues dámelo de una vez. Ay. Ven conmigo. ¿Y esto qué? ¿Cómo? Wow. Qué intenso. Esto, en serio, se ve más moderno esto y más chidris. bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice, horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. Ay. ¿Por qué me dicen eso? Ok, esto es parte del láser. Ok, animalitos de bosque, lo vamos a dejar hasta aquí. porque sí, ya empezó el segundo capítulo y de hecho ya nos pasamos dos niveles del capítulo 2. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, animalitos del bosque. Espero que les esté gustando esta... Ay, esperen, aquí hace mucho ruido. Ay, aquí también. Ay. Bueno, aquí hace menos ruido. Sí, ¿no? Bueno, espero que les esté gustando esta serie de Portal 2. No olviden darle like al video y no se olviden de poner su comentario en la caja de comentarios que está abajo del video. Así que, nos vemos en otro video y hasta luego. Chao, chao. No olvides compartir este video desde mi página de Facebook para que lo pueda ver. En este caso, un saludo para Hugo Glees y Eduardo Pese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!